¡Suscríbete al canal! No, 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 ¿por qué por necesidad? Pero no, Juanquito, Marcos López. No, no, claro, a ver, pero tenía un partido en Quito, ¿no? No, bueno, bueno, pero bueno, consolidado, consolidado Copa América. A Calens, con un partido, Calens no tenía un partido oficial con Perú hace mucho. Hemos encontrado la opción de Peña. A cierto de Areca. Sí, está bien, pero claro, es el técnico. Una opción de Peña como un jugador ya consolidado en la mitad de la cancha. Peña que ya venía jugando con la selección. No están discutiendo a nadie nuevo. No están nombrando a nadie nuevo, Giancarlo. Disculpame, son jugadores que están adentro de la selección. Peña, Peña, esta continuidad de partidos.